se lo acaba de comprar, tiene como, o sea, dos días Gerardo, mira, mira, mira ¿Puedes hacer esto con tu vtuber? ¿Qué pasó? Ah, pero espérate, ¿están poniendo cámara? Pues sí, nos vamos a ver la cara con qué Bueno, pero tranquilo Me da la siguiente dinámica, vale A ver, voy a poner Deja que pongamos cámara, güey, aguántate Con calma Un segundo ¿Por qué me veo tan contrastado? Ahí estoy, muy bien Oigan, ¿me puedo quedar así? Fuera de pedo Por favor, por favor No sé qué está pasando No te preocupes, Javier Yo tampoco Quiero, llevo mucho tiempo sin dormir Ok, necesito A ver, sigo, sigo, eh, chat, sigo, eh Oigan Ya mi luna H, Gary Y sigue, y sigue Para, mi humana Para A la verga, alabo José GTS Ebe, también Dian López Dian López, 559 Hermano, gracias por dar tantos likes a mis fotos Tobi Tobi Met Gleider ¡Adrián! ¡Ale web! No para, no para el hijo de perra ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ok, a ver, oigan ¿Ey, Mictetus, tu ruleta dónde está? Aquí Ah, vale, vale, vale Pero sí la puedes escribir, ¿verdad? Sí, 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 lo puedes escribir Sí, sí, tiene pizarra, es esta Ok, vale, 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 vale Ok, vale, entonces Ya hasta la tenía preparada Ya hasta la tenía preparada Mira, vamos a poner varias cosas en la ruleta Bórrele todo, bórrele todo Ah, ok ¿Ya lo tenías tú? ¿Ya lo tenías tú? ¿Ya lo tenías tú? Yo ya tengo un par de cosas Pero si quieres ¿Qué tienes? Ah, ok, ok Es que Bueno Retos elegidos por ustedes Ya pueden ser, no sé En un baile Se ha chocado un cerebrito Pero Esparitos y así Ah, pero a cada quien le toca un giro Ajá Ok, vale, vale ¿Empezamos en orden de cámaras? Un saludo Ay La idea es como una pregunta Voy a pasar esto Un momento La idea es como una pregunta Y si no respondes Pues ruleta Y si no respondes Y si no cumples la ruleta Cinco shots Eso es lo que estaba pensando No sé Yo digo que tres nada más O sea Tres No, por eso, por eso Pero es que cinco ya es un vergo Ay, cállate Vale, vale No, no, no Está bien, está bien Está chida la idea Sí, no queremos tomar Es con eso de hacer chupi Y hacer verdades y respuestas Y retos No me gusta ya Escuchen, escuchen ¿Qué les parece si el reto Si el reto es entre todos Tipo, por ejemplo Yo tenía la idea de que Hiciéramos como cuando le hemos hecho de que Eh, nombres con T Y ya el que falle Está bien hermosa Le damos Verga ¿Qué pasó, güey? ¿No te querías poner pedo? No, no Me puse triste Me puse triste Ah, por esos cuatro Se va a poner triste Me puse triste Me puse triste Me puse... Verga Me puse triste esos cuatro Tengo ganas de que vuelvan esos cuatro Sí Por favor Sí Sí Eso fue muy racista La verdad no No, no tiene nada de racista Javier ¿A qué ser racista? El agua está en México Es cierto, es cierto El filtro amarillo No Ok, bueno, a ver, dale A ver, entonces empiezo yo No por... Por la orden de cámaras Sí Dale, empiezo yo, dale Yo giro, dale, gira Gira, gira, gira Sí, sí, sí Va a ser D, Javier, Lau Mictia, Nef Y Roberto ¿Por qué siempre soy yo el que cierro? Porque eres la R hasta el final Ah, por eso creo Gira, pues Vale ¿No tienes una más ruidosa? Servito Básicamente, servito O sea, le tomo y ya La cuestión es hacer como preguntas Y si no respondes la pregunta Entonces ahí es donde te toca el castigo Que es beber O servito O nada Dale, vas a ver Ya sí Va, va, va Gracias, gracias, sorry Voy yo, que voy yo O sea, tú giras Bueno, tú no giras Pero ella gira por ti Vamos Te lo giré Oigan, ¿por qué Javier tiene como 12 años? Oye Es que pues soy menor Y estoy tomando Es que no eres menor No eres menor Cállate No es menor Aclarar que tiene 18 años Mínimo Ya está tatuado Ya está tatuado Mírenlo Ya es pendejo A ver Es pendejo Uy Reto Servito, servito Servito, servito Pero esto Bueno Servito Dale, dale, dale Ah, no vas tú No vas tú Me toca a mí Me toca a mí Ah, no mames A ver Oye, sí giró la ruleta Ah, un shot Un shot Pero un shot Así que digas a la madre Sí, porque servito es chiquito Y shot es boom Ajá Ajá, exacto Exacto, exacto Vas, Lucerito Dale, dale, dale Reto Básicamente Todos acá tenemos que ponerte un reto O sea, decir un reto para ti Un reto para Nef Uy Este No, es que yo digo que Yo digo que hagamos un juego Mejor entre todos Dale Sí, yo voto también Vale, vale, vale Primero La devuelvo por Amazon Pero ella empieza O sea, ella empieza Si la caga ella, pues ella toma ¿Vale? Pero, ¿qué juego de qué? Sí, pues sería Baúl No sé, verdad O reto No, mamá Sí Ajá Entonces, ¿qué? Es que Lo que quieras Lo que quieras Ah, yo lo escoco Sí, 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 sí Es tu turno El del nombre El del nombre Ah Nombres con N N N, ok Vas tú primero N N Nancy ¿Qué? ¿Qué? Natalia, pues Nando Ok Yo voy Napoleón Natalie ¿Nelson? Nadia ¿Nasla? ¿Qué es su nombre? Es su nombre Verga, qué nombre tan naco Va al lado No, ya Nelson, Nelson Nelson, verga Nadia, Nadia Nadia Nayeli ¿Qué? Natalia Natalia Verga Eh Tres No, esperen Dos Uno Niabit Cero Ah, huevo Ah, huevo En algún lugar del mundo Hay alguien que se llama Niabit Sin pedas Nairobi Por donde vive Larry Sin pedas Nairobi, Nairobi Mira, ha sido bueno Ver, ver, ha dicho Noli Nairo... Verga Vas, vas Ahora sí Ahora sí La ruedita para... No, yo también La idea es usar la rueda como castigo O sea, la idea es usar la ruleta como un castigo Sí, pero yo siento que en ese reto Siento que simplemente sea un juego y ya, ¿no? Sí, yo también Yo también voto aquí al juego Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Perdón por cambiarte las reglas a tu pinche juego de mierda Dale, Roberto, dale Quiero la ruleta Tíralo, ruleta Ahí va a estar Mika con... ¡Ah, un gato! ¡Ah, el gato! Hay varios gatos aquí Un gato Reto para... Reto para... Reto para... Para un juego, un juego, Roberto Mira, juega El baúl, el baúl, el baúl Saben cómo se juega Saben cómo se juega todos Saben cómo se juega Sí, que se mete y luego sale Aléjate del teclado, Javier Que andabas haciendo trampas Sí, el otro día No, pon tus manos así, Javier Así Así Ok, ok Tiene el teclado de voz A ver A ver, voy, voy, voy Abro el baúl Meto una cuba Y cierra el baúl Abro el baúl Veo la cuba Meto Un vaso Cierra el baúl Vale Abro el baúl Veo la cuba Veo un vaso Y meto Un celular Y cierro el baúl Eso Abro el baúl Abro el baúl Veo la cuba Veo un vaso Veo un celular Y meto un cuerno ¿Qué? No me ves Abro el baúl Espera, ya perdí el baúl No cerró 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 el baúl No, giro la ruleta No, no Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vale, ahora ¿Quién? Ah, no, ¿verdad? Dale, giro Agüemo Me siento lindo Mec, te a cada turno Deja la ruleta en el baño Dos shots Dos shots Verga, va Échale, échale Vaya mierda Ahí va, ahí va Ahí va ¿Eh? ¿Eh? Güey, tú no tienes like Yo tengo un chingo de pingue Reto Verga Juego, juego Juego, juego ¿Cuál juego? 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 El yo nunca, yo nunca ¿Cuál juego? ¿Ese cómo se perdería? ¿Cuál dijo? ¿Cuál dijo? Yo nunca, nunca No sé No, pues, está bien Vale, yo nunca, nunca Entre todos Y ya un Un turno cada quien Piense Javier Hasta que dé la vuelta Vale, vale, vas O sea, es que El que baje como los dedos O sea, podemos poner como dos dedos ¿Sabes? Y el que baje más No ¿Para qué? Oh, también el de El de para arriba y para abajo De que Harry Potter, Star Wars Podría ser ese también ¿Cuál es ese? ¿Cuál? Sí, sí, o sea, ¿qué prefieres? Star Wars que Harry Potter Ah Y el que menos sea ese Pues mejor ese y mejor ese Para iniciar Vale, dale, dale, Javier Dale, ¿cuál es? Pero di las opciones Verga Tú di las opciones Fuck Ok, Disney o Pixar Disney o Pixar Disney o Pixar Pues es lo mismo ¿Lo compró? No, no Disney o Pixar Pero se tiene animaciones de Disney O animaciones de Pixar Vale, ahí va ¿Cuál es Pixar y cuál es Disney? Disney o Pixar Disney o Pixar Ok, a ver Ok Eh Tres Dos Y Ya ¿Cómo? ¿Cómo que Disney? ¿Cómo que Disney? ¿Cómo te prefieres? ¿Cabier? ¿Cabier eres puto? Es que la verdad No veo Disney Detrás de mi Es que era obvio Que las mujeres iban a escoger Disney Qué mamá Yo soy mujer Bueno, pues En Roberto y yo tomamos uno Yo ya me lo tomé Yo ya me lo tomé Muy bien Muy bien Muy bien Vas Lau ¿Ruleta? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Cómo así? ¿La ruleta? No Le toca girar Le toca girar Ah Yo quería Yo lo había pensado A ver Uy, reto Para Ahí está Puedes coger el mismo juego si quieres Otra cosa Yo sí quiero este Yo sí quiero este Yo no tenía uno Dale, dale, dale Vale Call of Duty O Huevos Si lo pensó Ay, no mames Call of Duty o Valora Call of Duty o Valora Ok Tú cuenta 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 Vale, listos para perder un patrocinio Todos Vale, es delicia Dale Tres 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 Uno Ya Uno ¿Uno? ¡Bruh! Tres, tres Empate Todos toman Todos toman Todos toman Todos toman ¿Enseguida a ganar Mil veces el cut? Yo también Yo sí A mí sí me gusta el patrocinio De cut De yo nomás digo A mí también Valorame Valorame Ah Entrar a sus torneos Y mamá y media Pero no Patrocinio no me da Vale Mi tía va a salir bien mamada De los brazos No ¿Qué es? A ver One shot One shot ¿Para ti? One shot Para ti Va, saca la pistola Eso es jugo Eso es jugo Eso es jugo Está tomando jugo En un chupi ese streamer Ojo Dos shots para Nef A ver, mi amor Quiero ver que sí Te los tomes Ay, es popote No se los está tomando A mí no me entienden Ok Fueron como cuatro Fueron como cuatro A ver Va, Roberto Va, Roberto Oye, Roberto Tienes lag, amigo Ojo a Roberto De hecho Tienes como amarillo Vamos, vamos Hace un jueguito, Roberto Como sea Verga, pero no hay En la ruleta No hay verdad o algo No Pero es la idea Como la dinámica Quiero hacer preguntas Y si no respondía Será un castigado Bebiendo Pues verdad o reto Verdad o reto Y tú decides Verdad o reto Pues, verdad o reto O sea, el reto Que sea, pues el shot Pues, o sea ¿Quién es el shot? ¿Verdad o shot, básicamente? Reto, reto, reto Reto, reto Yo no quiero ¿Verdad o ruleta? Básicamente Que tiene tres shots Así no bebes uno solo Ya le tomé Ya le tomó Ya no se cuidan Si no me explica las reglas Desde antes No, no sé ¿Verdad o qué? ¿Verdad o qué? Dale, dale, dale Oigan, ¿me veo muy amarilla? No ¿No? Ah, bueno ¿Tienes un premio de Nickelodeon? Uh-huh Así es ¿Por qué? Si no se suena en tu vida Pero no vale Son los de Colombia Ah, no sé ¿Sabes qué fue lo peor? Que solo hicieron uno Pero La versión limitada La versión premium Ok, ¿qué seguía? ¿Qué seguía? Te toca reto Te toca reto